Todo lo que se está haciendo desde saneamiento ha funcionado porque estas ovitrampas que se colocaron hace ya dos meses tuvimos el primer resultado positivo. Quiero que sepan que de 30 ovitrampas una sola fue positiva. Pero bueno, eso quiere decir que hay mosquitos y que están cumpliendo su ciclo en la ciudad. Seguramente que es baja cantidad de mosquitos y baja densidad, pero ya hay mosquitos y esto va a persistir, salvo que nosotros rompamos los reservorios. Por eso es tan importante que en este momento salgamos a trabajar con la comunidad. Nosotros vamos a trabajar, pero la comunidad tiene que comprometerse en trabajar cada uno en sus domicilios y colaborar con los vecinos. Nosotros lo que le pedimos es que estén atentos, que alerten a los vecinos si ven que a alguien por ahí no le llega la información que entre los vecinos se ayuden. Hay vecinos que no pueden hacer ellos solos la descacharización de los patios. Yo siempre pongo el ejemplo que es un domicilio donde vive un anciano solo o personas mayores. Si hay un vecino y son conocidos, que los ayuden, que les ayuden a revisar el patio para ver si tienen reservorios. Y puntualmente nos vamos a focalizar nosotros en ir a buscar en los lugares cercanos a donde fueron detectados ya estos casos positivos. Doctor, si este mosquito ha nacido en María Blanca, pica a una persona sana, ¿lo contagia algún tipo de enfermedad? No, no, los mosquitos tienen que estar infectados para poder contagiar. O sea que por eso nosotros lo que nosotros en este punto tenemos que hacer es evitar que crezca la cantidad de mosquitos para que no tengan contacto esos mosquitos con las personas enfermas, que por ahora son casos esporádicos de personas que vienen viajando. ¿Cuántos son en la IA? En total tenemos 37 personas en estudio desde el principio de enero. Fíjense que la relación es más o menos una persona o dos a lo sumo por semana que están apareciendo. Por eso nosotros ahora estamos dedicados a cambiar esas pequeñas cosas de lo que tiene que ver con la contención del paciente que encontremos a partir de ahora. Pero lo más importante es que sepan que el mosquito no puede contagiar si no está infectado, pero no tenemos que dejar que se reproduzcan los mosquitos. Y esto no lo podemos hacer solamente desde la sanidad. Esto lo tiene que hacer cada uno en su domicilio y en su peridomicilio.